Y es el cuarto balcón Hoy la reviento, con vos o sin vos esta noche la reviento igual Hoy la reviento, con vos o sin vos esta noche la reviento igual Y por eso venimos explotando los parlantes, sincronizando en el aire Sintonizando un poquito de amor por canción Suave, suave, como sabes hacerlo, rudo, rudo, como lo sabes hacer Dímelo a ver mi gente, te acompaño, mamá, diga que esta noche me dejaron solo y no sé qué hacer Hoy la reviento, con vos o sin vos esta noche la reviento igual Hoy la reviento, con vos o sin vos esta noche la reviento igual Acércate un poquito y dame, dame todo el swing y sabrosura que en este momento Me siento atento, liviano, flotando en el viento Haciendo una pausa en el tiempo y disfrutando el momento Porque venimos explotando los parlantes, sincronizando en el aire Sintonizando un poquito de amor por canción Suave, 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 suave Explotando los parlantes, con las manos en el aire Intercambiando un poquito entre vos y yo Hoy la reviento, con vos o sin vos esta noche la reviento igual Hoy la reviento, con vos o sin vos esta noche la reviento igual Hoy la reviento, con vos o sin vos esta noche la reviento igual Y es el cuarto balcón